Bueno y cuando son las 5 y 23 de la mañana vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Jesús Manzanares. Ense encuentra la Plaza Altamira donde se está generando importante información. Adelante. Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto desde la Plaza Altamira que en el último mes se ha convertido en el centro de la conspiración política contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A partir de hoy se convierte en territorio de paz con el despliegue de la Operación Altamira 2014. Pero vamos a dejar que sea precisamente Eustoquio Lugue Gómez, general de brigada y jefe del Comando Logístico de la Guardia Nacional para que nos indiquen qué consiste la operación que se despliega aquí en este importante punto del este de Caracas. Sí, buenos días pueblo de Venezuela. Por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, nuestra almirante en jefa Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe Vladimir Padrino, comandante estratégico operacional, nuestro comandante general, mayor general justo Noguera Pietri, quien se encuentra ya en el sector pero se encuentra patrullando las áreas. Nos encontramos ahorita supervisando el despliegue de la Operación Altamira 2014. Esta es una zona que en los últimos días ha sido una zona de violencia de un grupo minoritario, donde ya los habitantes del sector se encuentran incómodos, se encuentran molestos, nos han efectuado llamadas telefónicas, manifestando su inconformidad, que no pueden disfrutar de sus espacios. Y en la mañana de hoy estamos tomando el sector dividido en cinco áreas de responsabilidad. A mi lado se encuentra el general Edgardo Zuleta Rauceo, quien es el comandante de la operación. Nosotros vamos a estar respetando los derechos humanos, atendiendo al pueblo venezolano. Lo que queremos es paz, estamos en misión de paz. Esto va a ser un sector y un área de paz a partir de este momento, garantizando los derechos constitucionales de todos los venezolanos, el libre tránsito. Las personas en los días anteriores no han podido transitar con estas barricadas, estos grupos minoritarios que han causado violencia y destrozos a todas las instalaciones y todos los que se encuentran en el sector. Y ya en la mañana de hoy ha comenzado esta operación, con la finalidad de garantizarle esa paz y esa tranquilidad a todos los habitantes de la zona. Voy a dejar al general Edgardo Zuleta Rauceo, quien es el comandante de la operación, para que dé una breve explicación en qué consiste la misma. Precisamente, general, para que nos indique cuántos funcionarios están desplegados, en qué va a consistir el operativo y hasta cuándo se va a extender. Buenos días. Para la operación Altamira 2014, tenemos el despliegue de 661 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, distribuidos en cinco sectores de responsabilidad, con la finalidad de hacer revisión de identificación de las personas y revisión de vehículos. De igual forma, tenemos identificados por información e inteligencia algunos sectores donde se presume existan algunos objetos de interés criminalístico, los mismos van a ser visitados y puestos a la orden de los organismos competentes. Incluso en antiguos procedimientos se ha detectado que algunas residencias han servido justamente para resguardar a estos grupos violentos. ¿Qué información tienen al respecto? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar en caso que se detecte una situación de esta manera? Sí, tenemos identificados varios sectores donde, por información e inteligencia, existen algunos elementos que nos van a servir para solventar esta situación que se está presentando acá. Una vez identificados los sectores, se procederá a las respectivas visitas domiciliarias con el apoyo del Ministerio Público y de todas aquellas instituciones que tengan que participar en esta operación. Le agradecemos entonces al General de Brigada, Edgardo Zuleta Rauceo. Él es comandante de esta operación Altamira 2014. Yo le voy a pedir a nuestro equipo de producción del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información que nos enfoque justamente la caseta que fue quemada del metro de Caracas por estos grupos violentos durante estas manifestaciones violentas que se han desarrollado en los últimos días aquí, precisamente en Altamira, también en Chacao. Forma parte justamente de la estrategia golpista, daños al patrimonio público, al patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y que ha sido objeto justamente por parte de estos grupos violentos para intentar generar zozobra en la población, para intentar justamente dañar la cotidianidad de todos los venezolanos, de todos los caraqueños. Recordemos que son tan solo 18 los municipios que están involucrados justamente de los 335 que tiene el país en estos grupos violentos que tienen, como lo han dicho, en distintos informes de inteligencia y por supuesto también de investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano apoyados por el imperialismo norteamericano. Como pueden ver entonces, es parte del material que se está recabando en este momento y que forma parte del despliegue de esta operación Altamira 2014 que va a permitirle constituir esta zona en una zona de paz, toda vez que en el último mes se ha convertido en la trinchera principal de grupos golpistas que intentan derrocar e intentan tomar por la vía de la violencia lo que no pueden alcanzar por la vía de los votos, es decir, el poder, el control del gobierno y el control de nuestra principal industria del país PDVS. Esa es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde PDVS y con ella, desde la Plaza Altamira y con ella retornamos a los estudios. Adelante.